Ya María le pone a su niño pañalitos azules de nube Ya María lo arrulla en sus brazos, ya se duerme el precioso querume Ya María lo arrulla en sus brazos, ya se duerme el precioso querume Recontentó la Virgen María, mientras canta y contempla a su niño Va tejiendo color de arcoviris, fantasía Recontentó la Virgen María, mientras canta y contempla a su niño Va tejiendo color de arcoviris, fantasía Ya María le pone a su niño pañalitos azules de nube Ya María le pone a su niño pañalitos azules de nube Ya María lo arrulla en sus brazos, ya se duerme el precioso querume Ya María lo arrulla en sus brazos, ya se duerme el precioso querume Por el cielo de cosas tan bellas, va de casa y inquieto Mesías Y le trae una goza de estrellas a María Por el cielo de cosas tan bellas, va de casa y inquieto Mesías Y le trae una goza de estrellas a María Ya María le pone a su niño pañalitos azules de nube Ya María le pone a su niño pañalitos azules de nube Ya María lo arrulla en sus brazos, ya se duerme el precioso querume Ya María lo arrulla en sus brazos, ya se duerme el precioso querume ¡Bravo! ¡Maravilloso!